Mi gatito me pide comida de la buena Pero no me queda, le daré sin problema de la mía Aunque coma menos y día él se la lleva para lo que sea Siempre me sigue para todos lados Se acuerda al lado mío y queda currucado El lago entero vi otra vez que ha peleado Y llega como cine todo rejuñao Salgo a comprar el pan Es la aventura más guática que tuve ya Tú nunca me verás que estoy mal Siempre ando escuchando lo último que vi en YouTube Hoy fue una buena conversación profunda con mi madre Hablando hasta del aire, andará bien en mi padre Llegará bien o quizá andará con hambre Una suerte lo fuerte que él Comer me da sueño y no quiero Tengo que trabajar en algún proyecto primero En el que no me pagarán o se demorarán Pero me da igual si me motiva ya yo me espero Nunca había estado tan motivado Nunca había estado tan sol y sobrao Nunca había estado tan ensimimado Quizá un poco pideado por lo que había anhelado Por la noche saludo a mi chant Así que tranqui antes me tengo que duchar El hecho español y por hablar y escuchar La misma gana que tengo le vamos a hallar Tengo oportunidades que siempre rechazo Y no me arrepiento pasarás como un balazo Pero tengo que hacerle caso a eso que me dicen y paso Es que no presta atención estaba pendiente de ese paso Mi pieza está quedando bonita Me gusta si estoy en mi lugar No me asusta No estoy pendiente de lo que se va No me frustra Pensando que puta Sinceramente creo que no quiero na' Porque todo lo que quiero no lo voy a comprar Lo voy a hacer yo mismo y lo voy a demostrar Me pego con un ritmo pero lo voy a grintear Quiero que no le pase na' a mi papá y mi mamá Quiero que crees que sana la hija de mi hermana Que ella también te viene y ya estamos de pana Con eso ya estamos listos ya no necesito nada Quiero hablar otra vez con mi primo En algún sueño ya nos vimos Y volvimos a jugar a la play y estuvimos Todo el día pasándola en el reino de los vivos Por ahora no quiero morir Tengo que terminar algunos proyectos molestos Y otros que me hacen sonreír Si vengo a quizás por alguien los pueda ver Y que quiero que mi pana ya no esté triste Pero no lo puedo ayudar Tus peos son tuyos, los míos, míos, viste Creo que soy mala mitad y tan mal Mi gatito me pide comida de la cuena Pero no me queda Le daré sin problema de la mía Aunque coma menos y día él se la lleva Para lo que sea Siempre me sigue para todos lados Se acuesta al lado mío y queda corrucado El loco entero pide otra vez no ha peleado Y llega como si nada todo es reajunado Oh 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 Gracias por ver el video.